Cree que no soy arte Cree, cree, cree que no entro fuerte Si estoy subiendo este nivel no se mierda de suerte En donde encontra poesía si no es en la muerte Muerte en el agua Muerte en el agua Cae la noche y buscas algo, pregúntame a mi Yo crecí estando en la mierda sin un ribotril A los 15 en la escuela moviendo fentanil 19 tantas drogas me quiero morir Cae la noche y buscas algo, pregúntame a mi Yo crecí estando en la mierda sin un ribotril A los 15 en la escuela moviendo fentanil 19 tantas drogas me quiero morir Venís a vernos con tu novia, ey Y se va conmigo Mis hermanos mixing, rolling, cooking Sin un fucking tiro Pa, 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 pa No entro fuerte Si estoy subiendo este nivel No se mierda de suerte En donde encontras poesías Si no es en la muerte Muerte en el agua Muerte en el agua ¿Cree que no soy arte? ¿Cree que no entro fuerte? Si estoy subiendo este nivel No se mierda de suerte En donde encontras poesías Si no es en la muerte Muerte en el agua 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 M Gracias por ver el video.